Sean bienvenidos y seguimos en el mes del terror, el mes del horror, de cosas de miedo, cosas sobrenaturales y cualquier cosa relacionada pues a estas cosas. Y que mejor cosas relacionadas que las grandes obras del gran mangaka Junjiito, el amo del horror, y algunos conocerán a este autor y sus grandes obras, conocerán quizás sus obras ya más conocidas que es Uzumaki, Gio, Remina, Tomi, pero a pesar de que estas historias son muy buenas, que hacen gran reconocimiento a este gran autor, créanme que no se comparan a sus obras cortas. Ya he recomendado historias de este gran autor como mi favorita Cualquier Cosa Menos Fantasmas y A la Orilla del Mar, que son dos grandes historias, que recomiendo siempre leer primero A la Orilla del Mar y después Cualquier Cosa Menos Fantasmas, no por cronología, sino que en Cualquier Cosa Menos Fantasmas te da una explicación más detallada de la cosa que sale ahí. Y A la Orilla del Mar, que pues obviamente es la misma cosa que sale ahí, es más leve, como que no es tanto importante, sino que te hace que te dé una sensación de miedo, que no sabes qué está pasando, pero aún así sabes que está pasando algo malo. Y en Cualquier Cosa Menos Fantasmas te da algo más a detalle. O sea, para tener esa sensación de A la Orilla del Mar, pues léete sin saber nada, no te leas cualquier cosa menos fantasma antes. Créeme que la sensación se siente bien, si te gusta puedes sentir esa sensación de miedo o algo está pasando y quiero saber y a la vez no. Y como dije, las historias cortas en Jujito son mucho mejores que cualquiera, casi cualquiera de sus mangas largos, porque en sus mangas largos se van perdiendo esa sensación de miedo, a veces se vuelve más ciencia ficción o misterio. Pero, pero, hay uno que es mi favorito, que considero incluso mejor que Tomy, que sí tiene esa esencia de Jujito en cualquier momento, cualquier historia, cualquier capítulo relacionado. Y es un manga largo. Son, es un manga, es un tomo, es un tomo nada más. Esta historia, sus historias, son, casi no están muy relacionadas. Cada una es autoconclusiva, en el que comillas misterio, que ni siquiera se resuelve. Es el toque de Jujito, nunca te va a dar la respuesta. Y, bueno, ¿cuál es este gran manga que tiene, pues, terror, misterio, y a la vez esa sensación de que algo está pasando raro y está pasando? Y es, eh, historias de fantasmas de Mimi. Se trata de un personaje, obviamente llamado Mimi, que es una chica, que donde vaya le pasan cosas sobrenaturales, pero no están relacionadas. Lo único que las relaciona es que les pasan a ella. Ella las puede ver, ve cosas, ve criaturas muy extrañas que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, no es algo que le vea una especie de criatura en un lugar y vaya a otro lugar y mire una criatura similar. No, son cosas muy distintas. Y a pesar que se llama historias de fantasmas de Mimi, pues, sí salen fantasmas, pero salen también otras cosas. Otras cosas muy, muy extrañas. Algunas cosas bizarras y tienen un poco de humor, pero humor negro extraño bizarro. Es muy bueno, una historia increíble. No puedo dar muchos grandes rasgos de esta historia, pero como dije, ya que los capítulos que salen no tienen nada que ver uno con el otro. Y si uno dice un poquito de algo, pues, como que da algo de spoiler. Yo te puedo decir que en donde vaya esta protagonista, pues, le van a pasar cosas muy extrañas. Y va a haber cosas que no tendría que haberlo visto. Y no, ella no trata de resolver ningún misterio. Ella solo quiere salir viva, como cualquier persona normal. Seamos sinceros, en muchos mangas cuando pasa un misterio a veces ponen a las personas que quieren resolverlo. Pero en este caso, en este caso, la protagonista no quiere, porque es real. O sea, seamos realistas en muchos. Pero si a nosotros nos pasan cosas muy extrañas, lo último que queremos es resolver. Nosotros queremos salir con vidas. Queremos sobrevivir realmente. Y esta historia nos plantea a una protagonista normal, una persona normal que le están pasando cosas sobrenaturales. Y como dije, en cualquier lugar que vaya, incluso en cosas como en la playa. Y tocando el tema de la playa, voy a decir que a la orilla del mar pertenece a esta historia. Sí, creo que al comienzo dije que era una historia corta. Pero sí, o sea, pertenece. Es como si la leas, así, solo ese capítulo, queda como una historia corta. Pero pertenece a este manga, a esta historia. Pero como dije, no tiene ninguna relación con las demás cosas que le van a pasar a la protagonista. Y son cosas que incluso en esta obra, Junjito demostró que en unas cuantas hojas, en unas cuantos paneles, te puedes sacar el aire y otras cosas. Neta. Es un gran autor este hombre. Perdonen, pero para mí es mejor que Stephen King. Para mí sus obras y él es mejor que Stephen King. Yo, a mí me encanta Stephen King. Gran escritor de novelas de terror y cosas muy increíbles. Pero Junjito lo rebasa. Y en historias cortas. Sus historias largas también son buenas, pero como dije, a veces no tienen ese mismo toque con sus historias cortas. Excepto pues esta, historias de fantasmas de Mimi. Pueden dejar también el título en japonés, pues si acaso quieren buscar el título en japonés. Ya saben algunos, hay que en japonés. Pero bueno, no importa el nombre, lo que importa pues es la obra. Es increíble, es mi obra preferida larga de Junjito. Me encantaría que la trajeran a México. Espero que pues ya sabemos que será Panini, porque Panini fue la que va a traer pues estas obras de Junjito. Ya trajo Uzumaki y Gio. A ver si también traen pues este, historias de fantasmas de Mimi, que serían muy interesantes. Y la obra, o sea, como trajeron Gio, su formato está muy bien hecho. Así si es genial tener obras de Junjito 3 por Panini. Así que bueno, esta es mi recomendación para que lean, para que chequen esta de historias de fantasmas de Mimi. Léanlo en cualquier momento del día, créanme que les va a hacer pensar cosas y les hará sudar y otras cosas más. Y obviamente sigo recomendando Cualquier cosa menos fantasmas y A la orilla del mar. Y otra obra que es de otro autor que relaciona un tema tabú con el terror, que se llama Colección de Fetos. Pero igualmente aprovecho el espacio para recomendarla. Yo me había recomendado anteriormente, pero igualmente aprovecho para que chequen este mes de octubre. Si quieren leerlo en, pues, ya en el 31, que es Halloween, como eso de la tarde, empiezan a leer obras de terror. Especialmente Junjito y pues este autor que creó Colección de Fetos, que no me acuerdo muy bien su nombre. Una disculpa, pero después hablaremos de él. Bueno, eso ha sido todo, sucesión de recomendación. Pásenla bien este mes, que es increíble. Me fascina el terror, me fascina octubre. Así que nos vemos. Hasta la próxima.